¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! ¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecho el universo? Pues no solo tú se hace esta pregunta, no, no, los astrónomos de todo el mundo, de toda la historia, también se enfrenta a este enigma embarazoso, y es que ni ellos mismos saben de qué está hecho el 95% del universo. Y es que los átomos que forman todo lo que vemos a nuestro alrededor, solo representan un mísero 5%, y en los últimos 80 años, ha quedado claro que el resto sustancial está compuesto por dos entidades sombrías, la materia oscura y la energía oscura. La primera de ellas, la materia oscura, fue descubierta por primera vez en el año 1933, y actúa como un pegamento invisible, uniendo galaxias y cúmulo de galaxias. La segunda, la energía oscura, fue presentada en 1998, y es la que está impulsando la expansión del universo, a velocidades cada vez mayores. Pero realmente, pocos sabemos de la composición de nuestro universo, y de todo ello hablaré hoy. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabes, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Sabemos que el universo está lleno de miles de millones de galaxias y trillones de estrellas, junto a un número casi incontable de planetas, lunas, asteroides, cometas y nubes de polvo y gas girando en la inmensidad del espacio. Pero si nos acercamos, ¿cuáles son los elementos básicos de estos cuerpos celestes y de dónde provienen? Pues bien, el hidrógeno, es el elemento más común encontrado en el universo seguido del helio. Juntos, constituyen casi toda la materia ordinaria. Y es que, debido a que había tantos protones en el universo primitivo, el hidrógeno, el elemento más ligero, con solo un protón y un neutrón, se convirtió en el elemento más abundante, constituyendo casi el 95% de los átomos del universo. Por otro lado, cerca del 5% de los átomos del universo son helio. Y luego, unos 200 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas formaron y produjeron el resto de los elementos, que constituyen una fracción del 1% restante de toda la materia ordinaria. Pero ojo, que como os decía al principio del vídeo, esto representa solo una pequeña porción del universo, alrededor de solo el 5%. Y es que todo lo demás, está hecho de cosas que no se pueden ver y solo se pueden detectar indirectamente. Y como os expliqué en este vídeo de aquí, todo comenzó con el Big Bang, hace unos 13.800 millones de años. Y es que, cada fragmento de materia que compone todos los elementos conocidos en la tabla periódica de cada objeto en el universo, desde agujeros negros, hasta estrellas masivas y motas de polvo espacial, se creó durante el Big Bang. Pero también, algo más fue creado durante el Big Bang, la materia oscura. Pero por desgracia, no podemos decir qué forma tomó, porque aún hoy no hemos detectado esas partículas. Y es que todavía, la materia oscura no se puede observar directamente. Pero eso sí, sus huellas digitales se conservan en la primera luz del universo, o la radiación cósmica de fondo de microondas, como pequeñas fluctuaciones en la radiación. Piensa curioso, que cuando los físicos comenzaron a comprender la composición de los átomos a principios del siglo XX, parecía que estábamos a punto de comprender la base de toda la materia en el universo. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que, en el año 1933, un astrónomo suizo llamado Fritz Wicke, comenzó a argumentar, que la mayor parte del universo, tenía que estar hecha de algo completamente diferente. Wicke contó, todo el material que pudo observar en grupos de galaxias y descubrió, que no había suficiente materia para explicar la fuerza de la gravedad, que las mantenía unidas. Además, las galaxias que observó Wicke, giraban tan rápido, que deberían haberse separado y dispersado por todos los rincones del universo, ya que cada galaxia era como un tío vivo, que giraba demasiado rápido y donde cualquier jinete sería expulsado. Por lo tanto, Wicke se dio cuenta de que debía haber algo más allí, algo que no podía observar directamente, pero que tenía una fuerza gravitacional lo suficientemente fuerte como para mantener todo junto. Y dijo que esta forma desconocida de materia era oscura. Y allí empezó todo. Pero, como casi siempre que hay una idea transgresora, en ese momento fue considerado un excéntrico, un científico loco. Y sus teorías no fueron tomadas en serio. El trabajo de Wicke fue olvidado en gran medida durante 40 años, hasta que en la década de 1970, la astrónoma Vera Rubin descubrió que las galaxias no giraban de la manera correcta. Piensa curioso, que en nuestro sistema solar se aplica una regla simple. Cuanto más lejos está un planeta del Sol, más débil es la sujeción de la gravedad. Como resultado, el planeta en cuestión se mueve más lento y tarda más en completar una órbita. La misma lógica pasa en las estrellas que orbitan el centro de una galaxia. Las estrellas más alejadas se mueven más lentamente, a medida que la fuerza de la gravedad se debilita. En cambio, Rubin descubrió que las estrellas más alejadas, se movían mucho más rápido de lo esperado. Y por lo tanto, algo debe estar allí, que evite que las estrellas salgan disparadas. Así que claro, Wicke había estado en el camino correcto después de todo. En cierto sentido, la materia oscura es como el viento. No podemos verla directamente, pero sabemos que está allí. Además, hoy sabemos que hay mucha, alrededor del 25% del universo. Aunque por aquella época aún no lo sabíamos. Solo sabíamos de la existencia de esta materia oscura y la materia ordinaria. Y así, bajo la base de los hallazgos de Rubin, los astrofísicos calcularon que la materia oscura, a pesar de que no se podía ni ver ni medir, debía constituir una porción significativa del universo. Pero ojo que aquí no acabó la cosa. Hace unos 20 años, los científicos descubrieron que el universo contenía algo más extraño aún que la materia oscura. Sí, sí, algo incluso más raro, la energía oscura, que se cree que es significativamente más abundante que la materia o la propia materia oscura. Y con ello, ya la habíamos liado. Solo sé que no sé nada. El descubrimiento de la energía oscura, se produjo porque los científicos, se preguntaban si había suficiente materia oscura en el universo, como para provocar que la expansión se dispersara o invirtiera la dirección, haciendo que el universo se derrumbara sobre sí mismo. Vaya cosa se preguntan los científicos, ¿no? He aquí, que cuando un equipo de investigadores investigó esto, a finales de la década de 1990, descubrieron que el universo, no solo no se estaba derrumbando sobre sí mismo, sino que se estaba expandiendo hacia afuera, a un ritmo cada vez más rápido. ¡Vamos para que te estalle la cabeza! Imagina a la comunidad científica en esos días. Pues bien, el grupo determinó que una fuerza desconocida, denominada energía oscura, ya veis que no eran muy originales, produce una presión que tiende a acelerar la expansión del universo, resultando en una fuerza gravitacional repulsiva. Los hallazgos de estos científicos, le valieron a los físicos Adam Rice, Brian Smith y Saul Perlmutter, del Premio Nobel de Física, en el año 2011. Los modelos de la fuerza requerida para explicar la tasa de expansión acelerada del universo, sugieren que la energía oscura, debe representar entre el 70% y el 75% de todo el universo. Mientras tanto, la materia oscura, representa alrededor del 20 al 25%, mientras que la llamada materia ordinaria, la que realmente podemos ver, representa menos del 5% de todo el universo. Y claro, teniendo en cuenta que la energía oscura, representa aproximadamente las tres cuartas partes del universo, entender qué es esta energía, es posiblemente el mayor desafío que enfrenta los científicos hoy en día. Y si bien parece, que la energía oscura, no ha jugado un papel importante, en la evolución del universo en el pasado, sí que parece claro, que jugará, el papel dominante de la evolución en el futuro. Por lo tanto, el destino del universo, depende de la naturaleza de la energía oscura. No me digáis que no os molan estos temas, ¿cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo aquí, que tenéis que ver, sí o sí, es brutal. Y este botón, es para suscribiros a Ciencias de la Ciencia, si no eres suscriptor, dale ya. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.